se escuchan y están pues pendientes del desarrollo de la presente sesión. Quiero partir en mi intervención, sin duda es digno de felicitar el trabajo que ha realizado la Comisión Ocasional que estaba pues a cargo de reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Sin duda muchos temas importantes relacionados al transporte, al tránsito y a la seguridad vial pues han sido acogidos en esta propuesta de reforma. Quiero partir mencionando, señores asambleístas, que el transporte terrestre en las diferentes modalidades que reconoce la ley pues es fundamental sobre todo para el desarrollo económico del país. Por lo tanto, sus leyes y sus normativas tienen que estar ajustadas a su realidad. Es por ello que, por ejemplo, el artículo 394 de la Constitución establece la garantía de libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional y establece que tiene que ser sin ningún privilegio o sin privilegios de ninguna naturaleza. Sin embargo, yo creo que en este tema el incumplimiento a la norma constitucional existe, es permanente y es sistémica también. Sobre todo por las diversas realidades socioeconómicas, realidades geográficas también que existen en muchos sectores a nivel nacional. En el sector rural, por ejemplo, está caracterizado por su expulsión y pobreza. Según datos del INE, por ejemplo, el 48% de la población es pobre. Y lastimosamente estos datos, estos porcentajes, tienden a crecer. Justamente son por las malas políticas que se implementan a nivel nacional por cada uno de los gobiernos de turno. Sin duda, esta pobreza también considero que está asociada a la disminución o anulación de derechos humanos elementales. En este caso, como la garantía de transporte, principalmente para transportar y poder vender sus productos del trabajo y sacrificio diario de las áreas rurales. Y en muchas ocasiones ni siquiera se venden a precios justos para recuperar el costo de la producción que esto implica. Esto lleva a la pobreza, a la desmotivación y al abandono del campo, como se está viviendo actualmente. Por suerte, los campesinos son perseverantes y pues algunos de ellos han podido adquirir una camioneta para que sirva como transporte de sus productos que cultivan en la tierra. Sin embargo, es una realidad también que estas personas han sido víctimas del abuso de los agentes de tránsito y de la policía. Es una realidad. Ante esta realidad, el 15 de agosto del 2017 presentamos un proyecto de reforma a la ley para que el transporte comunitario sea reconocido legalmente cuya organización, planificación, procesos y requisitos esté a cargo de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados en coordinación con la entidad correspondiente y sobre todo con las comunidades rurales quienes certifiquen la condición de comunero y propietario del vehículo a legalizarse en esta modalidad que habíamos propuesto. De hecho, revisando ya el informe de la comisión, se ve que ha tratado de acoger parte de la propuesta presentada. Pero yo creo, señores miembros de la comisión y colegas asambleístas, que de alguna manera hay que revisarlo porque se distorsiona sobre todo el sentido del transporte comunitario al incorporar en el artículo 56A al transporte colectivo, que estará, dice, destinado al transporte colectivo de personas que pueden tener estructura exclusiva y operen sujetos a itinerarios, horarios, niveles de servicio y política tarifaria. Así establece en el artículo 56A. Sin embargo, en el artículo 57 habla ya de un transporte alternativo comunitario rural excepcional, así lo consideraron. No sé si se trata de transporte colectivo o si se trata de otra categoría de transporte, pero si se trata, por ejemplo, de transporte comunitario, no puede asociarse como un tipo de transporte comercial porque pierde la esencia de lo comunitario. Pero además lo que más me preocupa es que en la disposición general cuadragésima novena vuelven a definir lo que es el transporte alternativo comunitario rural excepcional y dice que es para el traslado de terceras personas o de bienes desde un lugar a otro. Operará en comunidades, comunas, recintos, barrios, parroquias rurales y urbanos marginales donde sea segura y posible su prestación. Y dice ahí, siempre que no exista la transportación pública u otro tipo de transporte comercial. Esta parte hay que considerarlo también. Además, establece en esta disposición una serie de requisitos y procedimientos que simplemente es poner, yo creo, más trabas para que nuestra gente que vive en las zonas alejadas no cuenten con este servicio elemental y no puedan legalizar el transporte comunitario alternativo como se trata de incluir en esta propuesta de ley. Bajo esta lógica, por ejemplo, lógica de la disposición cuadragésima novena, los comuneros a nivel nacional que tengan un vehículo deben esperar el informe favorable primero del Ministerio de Transporte para luego esperar que la Agencia de Regulación y Control de Tránsito y Seguridad Vial otorgue los títulos habilitantes. No estoy en contra de las regulaciones, por supuesto. De hecho, debe existir regulación, pero esto debe ser ágil y oportuno. Por eso es que propusimos nosotros que sean los municipios quienes regulen. Quiero pedir que no caigamos en este juego de seguir centralizando los trámites, sobre todo. Además, no es una novedad la trama de corrupción que existe en las diferentes entidades, lamentablemente, como lo hay en otras instituciones, donde le ponen un precio para otorgar, por ejemplo, un permiso de operación y han sido también sujetos de denuncia. Seamos sinceros, colegas asambleístas, hay que ser prácticos. Tal como está propuesta la ley y sobre todos los requisitos que establecen esta disposición general, el reconocimiento del transporte comunitario alternativo será un saludo a la bandera, como lastimosamente ocurre con otras leyes y con los derechos de manera general. Creo que la ley debe ser clara, debe ser precisa para evitar ambigüedades y abusos de las autoridades, de los entes de control y también de los prestadores de servicios de transporte comunitario. Por ello, quiero solicitar, señor presidente, señores miembros de la comisión, que se incorpore en el artículo 56 un nuevo literal B. El artículo 56 está estableciendo los diferentes tipos de transporte. Por lo tanto, si es que incorporamos un literal B en el artículo 56, que diga del transporte comunitario rural excepcional y alternativo, y que lo defina como el transporte comunitario rural excepcional, que es el servicio de transporte para el traslado de terceras personas y o bienes desde un lugar a otro, que operará en comunidades comunas, recintos, barrios, parroquias rurales y urbanos marginales, tal como está establecido en la disposición. El mismo que estará regulado, sí, por el Ministerio de Transporte, pero con la coordinación de los gobiernos autónomos descentralizados y también con las autoridades comunitarias. Y si es que ponemos y creamos este literal B en el artículo 56, ya podemos eliminar la disposición general 49 para que no exista confusión. Quiero resaltar también que el transporte comunitario no afecta de ninguna manera a los tipos de transporte ya existentes en nuestro país. De hecho, estoy segura que en todas las parroquias del país habrá uno o dos o más cooperativas y compañías de transporte, pero estas no brindan servicio dentro de las comunidades, sobre todo de difícil acceso, que lastimosamente muchas comunidades viven en esas condiciones. Y lo que se pretende es asegurar el derecho de transporte en esos sectores con los mismos comuneros que tienen sus vehículos. Me ratifico y hago eco de las necesidades y aspiraciones de las poblaciones del área rural de nuestro país que sufren la desatención del Estado respecto a la garantía de movilización. Solicito, señor presidente, que se acoja mi propuesta. Además de eso, pues formalmente había ya realizado un escrito y que estará en sus manos también, señor presidente. Adicionalmente a esto, pues una vez que hemos presentado la propuesta de reforma en el año 2017, hemos podido comparecer a las diferentes comisiones, tanto de la comisión anterior que estaba dando tratamiento a este proyecto de ley y también a la comisión ocasional que en este momento ha realizado el informe correspondiente. Muchísimas gracias, señora presidenta. A usted, señora asambleísta de Encarnación Duchi, le agradecemos por su participación.